¡Ale, Chava! ¡Holoche espa, ¡Holoche! ¡Holochega! ¡Holochega! ¡Regisle! ¡CIO! ¡Venga cá! Gracias. Alan Huong, final score of 9.49. Competitor, Paco Huong. Competitor, Paco Huong, final score of 9.49. You ready? Coach! Coach! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! Lose de la defensa de Isabel Fabriquez-Vasquez, final score 7.51. Next competitor, Díaz Kutlává. ¡Díaz Kutlává! ¡Díaz Kutláv! 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 ¡Díaz Kutlává, Díaz Kutláv! ¡Díaz Kutlává! Jueces, bueno número 1 azul, bueno número 2 azul, bueno número 3 azul, bueno número 4 azul, bueno número 5 azul, ganador del RAU, azul de Ecuador Ganador de la pelea, azul de Ecuador